Recorriendo voz al entero 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 Entre perdidos, toda la paz. ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Al reino nacido y tu pobre mortal! ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Al reino nacido y tu pobre mortal! En noche plácida brilló un resplandor Del cielo ha bajado un blanco lucero Que brilla mucho más que el sol Sus rayos fulgidos alumbran el mar Y guían al puerto los marineros Entre peligros jugando mal ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Al reino nacido y tu pobre mortal! ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Al reino nacido y tu pobre mortal! En noche plácida brilló un resplandor ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! Entre peligros jugando mal Y guían al puerto los marineros Entre peligros jugando mal ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles! ¡Jol, la pan, cumplirlo, gloria a los ángeles!